Este jueves la defensa del fiscal nacional Jorge Abbott presentó sus descargos por el cuaderno de remoción en su contra, presentado por 10 diputados de oposición ante la Corte Suprema. Al respecto, el abogado de Abbott, Luis Bates, afirmó que, hoy se cumplió la segunda etapa de todo el procedimiento, que es la respuesta que se ha dado. Además, detalló que, uno de los argumentos que hemos presentado es que todo lo que ha hecho el fiscal nacional, se ha hecho a la luz pública. Todo transparente, nada en la oscuridad, la política del fiscal ha sido de total transparencia, sin discriminación. En la misma línea, Bates agregó que, se ha rebatido cada requerimiento hecho en la solicitud de destitución, y al mismo tiempo se ha señalado porque ninguno de ellos constituye negligencia manifiesta. Finalmente, el abogado expresa que, en su opinión, se debe cuidar y proteger las funciones que tiene el fiscal nacional, junto con manifestar que estarán atentos a lo que vaya resolviendo la Corte Suprema a medida que avanza el caso.